Un doble beneficio que ellos obtienen creo que de la práctica deportiva y del mar en sí. Por un lado, como tú dices, este espacio de escape y de refugio, de la locura que vivimos todos y ellos, un poco más de repente. Y por otro lado también te da un espacio donde te puedas desarrollar profesionalmente. Y crear contactos, redes de amigos, espacios saludables donde puedes crecer, digamos. Entonces el proyecto también busca eso, ir capacitando a los chicos, que vayan enseñando y replicando y que puedan ir a otros lugares. ¿Y más allá? Sí, si yo no hubiera entrado, yo creo que no estuviera haciendo ningún deporte. Porque a ese año de niño no practicaba nada en realidad. Yo creo que ahorita hubiera estado, no sé, quizás trabajando encerrado o quién sabe en dónde en realidad. Pero sí, el proyecto me cambió mucho la vida en realidad. Tuve la oportunidad de estar ahí, de tener un proyecto cerca de mi casa, el cual era gratis. Y con este proyecto se me abrieron muchas puertas. Lo que pasa es que en el barrio es un barrio muy picante. Tenemos de todo, así como cualquier barrio, tenemos personas que delinquen, son criminales, se venden droga. Es parte día a día, no es como que lejos de la sociedad. Ellos viven justo ahí. Entonces, el proyecto en sí era como que mostrarles a los chicos que no es el camino que están destinados a tener. Que ellos tienen la posibilidad de decidir. Y según como ellos se esfuerzan, pueden cambiar lo que ellos quieren obtener o lo que pueden obtener. Gracias. 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Mira la cámara! ¿Todos juntos? Todos juntos, de fila india. Claro. Sí, al otro lado, sí. Ya está. Así como ahí. ¡Gracias!